Aprovecha uno de los grandes medios ganados que tienen todas las empresas y es las estrategias de main marketing. Sobre todo hoy voy a hablar sobre el newsletter. El newsletter es algo impresionante que te va a ayudar a comunicar, a vender y a proyectar tu marca. Y hoy te doy algunos de los ejemplos que sí o sí debes tener dentro de tu newsletter. La primera es el nombre. Dale un nombre a ese newsletter. En nuestro caso tenemos el business in. Luego la frase, una sola frase, ¿de qué va? En nuestro caso, ventas, marketing y negocios dentro de LinkedIn. Luego una pequeña descripción para quién esté enfocado ese newsletter. Luego algunos beneficios de que van a recibir, que esperas recibir. Da también ciertos cinco, por ejemplo, segmentos que puedes utilizar en ese newsletter en el cual tú puedas, pues siempre manejar los mismos conceptos. Por ejemplo, nosotros mandamos el episodio del podcast, el artículo del blog. También información como, por ejemplo, el video de YouTube y todos estos unos cinco que sean fijos. Adicional, puedes jugar con otros segmentos variables que te van a ayudar a combinar. Pero siempre recuerda que el newsletter te permite también trabajar el segmento de venta como tal. Y acostumbra a la gente a que tengan el llamado a la acción, porque a través de la venta también tú puedes comunicar los servicios, ofertas y demás. Adicional que siempre en ese llamado a la acción invita a que te lean, a que descarguen alguna información, a que compartan y a que compren. Así que sígueme para más contenidos educativos.